Hola, buenas noches. Hoy tenemos en Qué grande es el cine Breve Encuentro, una de las películas más famosas y quizá también de las mejores películas de David Lean, que es un director que poco a poco va recuperando el terreno que nunca se le concedió. David Lean no tuvo la suerte en el movimiento de Cayer de Cinema de entrar entre la recuperación de autores cinematográficos, quizá porque en esa época él estaba empeñado en hacer un tipo de cine que no consideraban como de autor. Él hacía grandes espectáculos, películas épicas, le coge ni más ni menos que El puente sobre el río Cuey, Lórez de Arabia, Doctor Simago, y eran películas en donde parece ser que no se reconocía la autoría. Ha pasado el tiempo que suele dejar las cosas en su sitio y nos hemos dado cuenta de que esas eran unas películas maravillosas, películas que iban desde un romanticismo asombroso como es Doctor Simago a una introspección de personajes como el de Lórez de Arabia. Creo que se ha sido muy injusto con David Lean, pero por otra parte era una de las personas más respetadas por sus compañeros, cualquiera, desde Billy Wilder hasta William Wilder o en fin, no sé, John Ford, todos tenían la mejor opinión de David Lean. Incluso llegaban a decir, si alguna vez hubiera hecho un western, hubiera sido probablemente el mejor western de la historia del cine. David Lean, además de eso, era un autor que controlaba absolutamente sus películas. Era una de las personalidades más fascinantes también que ha dado el cine. Hoy vamos a ver quizá la película que le lanza definitivamente en el mercado norteamericano, que es Breve Encuentro. Es un caso muy parecido al de Hitchcock, quizá tuvo más independencia que Hitchcock y más independencia que Carol Reed, que serían los tres hombres de oro del cine inglés, sin olvidar tampoco a Michael Powell, pero tuvo una independencia absoluta a lo largo de toda su carrera. Cuando llegó la posibilidad de hacer Locuras de verano con Audrey Hepburn, hizo una película con un control absoluto como no lo había tenido nunca ningún cineasta norteamericano. Él era además montador, con lo cual quiere decirse que tuvo un acceso hasta el último fotograma de su obra. Ha pasado, como digo, el tiempo, está muy reciente su muerte, en el año 91, pero han empezado a salir libros que analizan minuciosamente no sólo la obra cinematográfica, sino también la vida, porque fue una de las vidas más apasionantes dedicada, única y exclusivamente al cine. Para hablarnos hoy de Breve Encuentro, una de las obras románticas y quizá de las mejores comedias de amor o dramas de amor, porque no podemos evitar ese amargor que deja a veces la película, escrita por otro genio como era Noel Cowart, está con nosotros una persona que inauguró precisamente este programa, Antonio Muñoz Molina. Buenas noches. Entonces aquí han pasado varias cosas. Has editado un nuevo libro que se llama Ardor Guerrero, que yo he leído y ya he dicho en varios sitios que es una novela espléndida. Quizá yo he hecho el servicio militar y me he sentido reconocido en muchas cosas. Y también no sólo ha pasado el tiempo en la novela, sino que entonces ahora eres académico, has sido elegido de la Real Academia de la Lengua, con lo cual vamos a ver si la próxima vez que vengas que ocurre, porque ya puedes estar tranquilos. Bueno, háblanos un poco de Breve Encuentro. Para mí una película que me parece, de las películas que me gustan de David Lane, por supuesto, y del cine incluso, ¿no? Y me gusta por varias razones. Me gusta porque tiene una historia maravillosa. Es una manera de contar una experiencia, un sentimiento emocional que es, por una parte, el proceso del enamoramiento entre un hombre y una mujer y luego el sentimiento de culpabilidad, de fracaso, de espionaje que sienten dos personas adultas, perfectamente adultas, que se han enamorado y saben, pues, que no deberían haberse enamorado. Es decir, porque cada uno de ellos está casado, tiene una vida razonable y comprende que eso no puede ir a ninguna parte, ¿no? Yo creo que eso muy pocas veces se ha contado en el cine de una manera tan clara, tan delicada y tan intensa, ¿no? Pero, por otra parte, y inseparablemente, porque dentro está el talento de Leon y de Coward, está la construcción de la película, que siendo una película de presupuesto bajo, parece ser, y una película con muy pocos elementos, es una película de una sofisticación técnica, una sofisticación estilística, literaria absoluta. Es decir, el tratamiento, por ejemplo, que hay del tiempo en esta película, el modo en que el tiempo gira, el modo en que el final se justapone al principio, de manera que una película, como las grandes novelas, que hay que ver como mínimo dos veces, porque sólo cuando la ha visto dos veces te das cuenta de la construcción, ¿no? Hay la presencia del reloj. Exactamente, la presencia del reloj, la presencia de los trenes, ¿no? La presencia maravillosa de los trenes, que además para una película, una película en blanco y negro, si una película en blanco y negro con gabardinas, con trenes de vapor y con esa fotografía, pues ya te queda esa sensación del tiempo, del tiempo cinematográfico y el tiempo de los amantes, porque son personas que se ven durante muy poco tiempo, que tienen siempre el tiempo medido, del principio hasta el final, ¿no? Y luego, aparte de esa cosa abstracta de la estación, los trenes, el bar donde se encuentran, el cine, es decir, todo es muy sencillo, es muy simple. Yo creo que no cambian de ropa prácticamente en toda la película, ¿no? Trevor Hoover y Celia Johnson. Luego he criticado el sombrero de ella, cuando se estrenó la película. Ahora queda muy bien, ¿no? Pero fue muy criticado. Los trenes, esa gabardina, esa manera que tiene el de aparecer, ¿no? Aparecer de espalda o aparecer junto a ella. Y luego hay otra cosa que no se puede dejar a un lado, que es la presencia de los demás. Es decir, cómo en la película está vista muchas veces a través de los otros. Cómo vemos a estos amantes desde dentro, pero también los vemos desde fuera. Y cómo cambia continuamente la perspectiva. Es decir, siendo una película de una apariencia completamente transparente, es de una sofisticación. Es decir, al principio los vemos a ellos de lejos, no sabemos quiénes son. Son unos desconocidos, como tantos desconocidos que hay en cualquier parte. Después, y vemos una acción secundaria que es maravillosa, que es un contrapunto continuo, ¿no? Esa acción cómica o secundaria que muchas veces funciona casi como una entremea en el teatro clásico español. Es decir, los momentos de dramatismo y de tensión están intercalados por esta actuación maravillosa de estos secundarios británicos desde la época, yo creo, mejor del cine. Donde hay también como otra historia de amor paralela y clandestina. Y una triple historia de amor que es la historia de la chica. La película, ellos siempre están vistos a través de los otros, siempre están siendo juzgados por los otros, ¿no? Siempre están escondiéndose buscando a los otros. Y encuentro la manera, por ejemplo, en que Celia Johnson era observada por su marido, ¿no? Una observación llena de amor y de ternura y bueno, lo que le dice el marido al final, ¿no? Entonces, yo creo que en su conjunto me parece una película de un equilibrio maravilloso. Además, una película que sobrevive al paso del tiempo espléndidamente, ¿no? Porque yo la había visto, hacía bastante tiempo, la había vuelto a ver, pero hacía tres o cuatro años que no la veía. Y tenía un poco de decir, bueno, vamos a ver cómo es la película ahora. Pero ahora me ha gustado incluso más que antes, ¿no? Por ese juego de apasionamiento y de contención, ¿no? Y bueno, y Trevor Howard y ella... Y ella está maravillosa, Celia Johnson. Magnífico, ¿no? Y no hay nada, es decir, no hay ningún actor que no esté espléndido, no hay por menor que no esté tramado en la historia. Yo creo que se nota mucho la presencia de un escritor teatral tan grande como Coward, ¿no? Porque parece ser que la base de la historia es una comedia breve del propio Coward, Coward, ¿no? Una obra de un acto. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, es de esas raras veces, creo yo, en que el cine tiene... Porque el cine, yo le veo siempre que... En el cine siempre hay una lucha, ¿no? El cine es la proyección de nuestro sueño adolescente y también la proyección de la realidad. Es decir, el cine está la tensión entre la realidad y el deseo, yo creo, de una manera... Y entonces, precisamente, esta película trata de eso, de esa tensión entre la realidad y el deseo, que es la materia natural del cine, ¿no? Incluso hay un cine al que van los personajes que a mí no me hace pensar en eso que se dice siempre del cine dentro del cine, sino simplemente del cine dentro de la realidad. Es decir, cuando ellos están enamorándose van a ver una película que se llama Llamas de emoción, ¿no? Y ese contrapunto está... Yo creo, entonces, que la película tiene la paradoja de mostrarnos las cosas al mismo tiempo de fuera y de dentro. Y algo que hace muy pocos cineastas, algo, por ejemplo, que hace perfectamente Hitchcock, ¿no? Cuando esa escena suya en que hay una comida y todo el mundo está hablando de algo y tú ves que aquello de lo que están hablando no importa nada, que está... ¿no? Esa cosa, esa paradoja básica del cine de contar mediante lo visual, contar lo que no se ve. Yo creo que es el secreto del arte, ¿no? Muy bien. Además, eso que dices de Hitchcock lo comparto absolutamente, porque tiene mucho que ver, sobre todo, en su pasión por los trenes. Todas las películas de los dos están dominadas por los trenes. Está también con nosotros Oti Rodríguez Marchante. Muy buenas noches. Escritor, crítico de cine del diario ABC de Madrid. ¿Y qué puedes decirnos de breve encuentro? Hombre, yo creo que lo que ha dicho Antonio es fundamentalmente un poco lo que es la película. Creo que se podría añadir que también es una película sobre trenes que van y que vienen. Es una película también sobre la vuelta a casa. A mí me gustan mucho esos trozos de la vuelta a casa, cuando tienen que volver a casa. Es una película que trata, más que breve encuentro, es una brevísima porción de tiempo de esas cuatro o cinco semanas que pasan juntos. Eso es lo más preciso del tiempo, es el tiempo medido continuamente. Él entresaca una especie de lapsus, que yo creo que es una película también sobre vidas y vías paralelas. Y en cuanto a lo que significa dentro de la obra de Lina esta película, pues yo creo que cierra un poco el paréntesis que abrió en la colaboración con Noel Cowart. Y para él yo creo que fue frustrante como experiencia, porque prácticamente no fue nadie a verla. Tuvo muy buenas críticas, pero no fue nadie a verla. Y a él le dio que pensar y creo que tras otro leve paréntesis de dos o tres películas, ya se lanzó a hacer cine como un coleccionista de Óscar, que es realmente lo que fue junto a Sández Figuel y sus grandes películas. Pero sin olvidar el amor, porque en Cibago es otra historia de amor. Sí, bueno, él tiene unas constantes, pero ya se plantea el cine como a partir, no de esta película exactamente, pero yo creo que es en esta película donde él ya ve que el cine tiene que darle una mayor intensidad. Aunque a un vista hoy y con estas ciertas cositas que tiene que darle una mayor intensidad.